Realiza Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos reunión de la Zona Este. Más mujeres deben ocupar alcaldías municipales en Costa Rica. Alta comisionada pide la abolición de la pena de muerte. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Me da mucho gusto saludarles. Les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos celebró la primera reunión regional de la Zona Este en Cuernavaca, Morelos. Como invitado especial a la inauguración, asistió el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de la Comisión Estatal de esa entidad, Jorge Arturo Olivares Brito, y de Namiko Matsumoto, presidenta de este organismo. Los temas que se expusieron en la reunión fueron Derecho a la Identidad de Género de un Adolescente y los Derechos de las Personas Adultas con Discapacidad, el matrimonio igualitario en el Estado de México, los derechos humanos en los procesos de pacificación, guía para la creación de clínicas multidisciplinarias con enfoque transversal de derechos humanos en universidades, diagnóstico con perspectiva de género en el Reglamento Interior de los Cerezos, la migración centroamericana y crisis humanitaria, avance sobre el diagnóstico nacional de cumplimiento de recomendaciones sobre reparación del daño y trata de personas. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el Instituto Nacional de las Mujeres, reiteraron el llamado al Tribunal Supremo de Elecciones para que se avance en el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las elecciones municipales de 2020. Para ello es necesario que se emitan reglas claras en materia de paridad en las listas individuales y colectivas, alternancia y encabezamiento para las elecciones municipales que se avecinan, tomando en consideración el tiempo que implica los procesos internos que deben realizar los partidos políticos para la selección de candidaturas. Generar condiciones para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones constituyen un importante avance para la democracia paritaria, pero también para que las mujeres participen activamente en las decisiones que llevan a la generación de crecimiento económico, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, calidad y equilibrio espacial y territorial, que permite enfrentar adecuadamente los retos de la globalización y las transformaciones de la economía internacional, dijo Catalina Crespo, defensora de los habitantes de Costa Rica. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió a todos los estados que acaben con la pena de muerte durante una reunión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos. La ONU se opone al uso de la pena de muerte en todas partes y en todas las circunstancias, recordó la alta comisionada, diciendo que le complace saber que existe una clara tendencia internacional hacia la abolición. En todo el mundo, unos 170 estados con una variedad de sistemas legales, tradiciones, culturas y religiones, han abolido la pena de muerte en la ley o no llevan a cabo ejecuciones en la práctica. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.